Está con nosotras el doctor Rodrigo Gutiérrez, él es dermatólogo, y vamos a hablar de el acné. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Muy contento, porque siempre me ha gustado comunicar este tipo de problema que a veces la gente lo ve como normal. Y dice, ay, el acné, ay, yo también tuve, se te va a quitar con los años. No, o sea, no, puede traumarse la gente que tiene acné. Y para eso existimos nosotros los dermatólogos, que somos los especialistas en piel, pelo y uñas. Porque, déjame decirte que el acné no nada más afecta a la piel. O sea, también afecta a la autoestima, afecta a la seguridad de las personas. Porque todo mundo lo relaciona con, ah, bueno, eres chavo, es normal el acné. Pero no, el acné también sale en los adultos. Ya sí. Así es de que tenemos de todos lados. Dígame a mí, sí, acabo de pasar por un periodo muy, muy fuerte. Ingrid sabe de lo que estoy hablando, doctor, le saludo también. Un periodo muy fuerte de acné, pero vamos, que tuvieron que sacarme prácticamente como que quistes, haga de cuenta. Lo que estaba pasando conmigo, y les paso el dato, era que me estaba súper tapando los poros, pero cada día más. Y mientras más acné me salía, más me maquillaba. Y además, con maquillaje de ese que cubre, pero de alta cobertura y además un primer para cerrar poros. No, 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 no. O sea, mi, el, el, era el grano del grano del grano del grano, no podía salir. Bueno, aquí realmente lo que hay que evitar es bloquear el poro, porque luego lo, pues, dicen, ay, no, para que no se vea, le pongo siete capas de maquillaje. Pues sí, pero va a hacerse más grande. Y como tú... Casi le ponía yo cemento, imagínese. Aquí hay que puntualizar algo importante, Tamara. El acné se puede dividir en leve, moderado y severo. El leve, como quieres una, dos granitos, que tienes el cutis grasoso, que te brilla, etcétera, pues con un tratamiento muy ligero. Pero ya hablando de problemas severos o problemas, digamos, intermedios, sí necesitan acudir con el especialista, porque nosotros tenemos que dar antibióticos, que generalmente son tetraciclinas, y si no responde el paciente, dar isotretinoína, que es un medicamento, es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné. Pero, bueno, pues vamos a determinar la causa y entonces sí actuar en consecuencia. ¿Cuáles serían los factores que pueden provocarnos acné? Porque yo antes pensaba que era solamente en la etapa de la adolescencia. Yo en lo personal, en la adolescencia no tuve, pero hace poco también a mí me fue bastante como feria. Mira, Ingrid, el acné es secundario a tres factores. El primero es el factor genético. La herencia que te dieron tus padres o abuelos a tener muchos o poquitos granitos, eso ya no lo podemos quitar. El segundo factor es el factor hormonal, que son sustancias que nos dan cambio de voz, crecimiento, aumento en la sudoración del vello, y por eso lo relacionamos mucho con los adolescentes. Pero estos cambios hormonales también pueden suceder en los adultos o en los recién nacidos, cuando por la placenta pasan hormonas de la mamá y el bebé nace con acné. Y el tercer factor es una bacteria. Antes se llamaba propionibacterium agnes, aurexcutibacterium agnes, y esta bacteria inflama el folículo y entonces genera los granitos rojos y de punta blanca, que luego se lo andan pellizcando y nos dejan manchas y cicatrices. Para esto utilizamos el antibiótico. Entonces puede ser antibiótico tomado y untado, o medicamentos que producen exfoliación ligera para que no se tape el poro y por ende no nos generen estos barritos. Entonces, oiga doctor, pero ¿cuál es el factor que yo tengo? No, es una combinación de todo, ¿no? Ok. Y así como tú me comentabas, es que a mí hace unos años me salió un chorro de acné, bueno, entonces se generó un problema hormonal, como puede ser el cambio a la menopausia, como puede ser tomar anticonceptivos, pastillas del siguiente día, o hasta el mismo estrés. O sea, el estrés te eleva el cortisol y esta hormona nos genera también granitos. O también tú puedes ir al gym y decir, oye, pues está con un super cuerpazo, pero con mucho acné, y pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque se utilizan anabólicos. No generalizo, ¿eh? O sea, puede haber sustancias que nos pueden generar granitos y también multivitamínicos o proteínas que también nos genera esta salida de acné. Oiga doctor, y volviendo hacia lo más básico, digamos, evidentemente hay estos tres factores, cuando se trata de la genética es complicadísimo, porque como bien decía, pues si mi abuelo, mi madre, mi padre y de todos tenían, pues evidentemente me va a suceder, ¿no? Con mayor frecuencia, pues. Pero volviendo a lo básico, limpiarse la cara, ¿no hay que dejar de hacerlo? ¿O usted qué dice? ¿Qué es lo que sí o sí tendríamos que hacer? Bueno, qué buen punto tocas, Tamara, porque la higiene sí se debe de realizar, pero dos veces al día, no es de que tengo acné y siete veces al día me estoy limpiando la cara. Todo el día en el agua. Porque no es un problema de falta de aseo. Al contrario, si nosotros nos lavamos frecuentemente la cara, nuestro cerebro dice, la piel está reseca y produce más grasa. Entonces, en la mañana y en la noche. Y utilizar un dermolimpiador apropiado para tu tipo de piel. No vas a usar uno para bebés, porque si no se te engrasa más la piel. Y también aprovecho cuando van a utilizar protector solar que sea para piel grasa, o sea, en fluido o en gel, porque si no, pues regresan de la vacación con un brote de acné y, bueno, pues todos incómodos. Y lavarse la cara con esos cepillitos que vibran y eso. No, mira, nosotros como dermatólogos no lo recomendamos. Claro que recomendamos la exfoliación, cuando hay muchos puntos negros o espinillas, que nosotros le llamamos comedones abiertos. Pero hay, digamos, sustancias dermatológicas que nos ayudan a eso, como los scrubs, los exfoliantes. Pero no utilizar cepillos, porque me dicen, ay, no, es que yo tengo un zacate que es natural. Pues sí, el agua es natural y te ahogas y te mueres. Entonces, tampoco confundirnos de que lo natural es bueno. Claro. Ok. No vayamos a los extremos, pues no necesitamos ahí estarnos talle que talle, porque puede resultar contraproducente. Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el acné no solamente se presenta en el rostro? En los brazos, en la espalda, qué sé yo. Así es, Tamara. Un acné severo se puede presentar en la cara, en la espalda, en el pecho, pero también en los hombros, en los glúteos. O sea, puede causar un problema tal que nos lleve a cicatrices, queloides, manchas, dolor. De hecho, hay una variedad de acné que te puede producir la muerte, que es el menos. Pero, o sea, para que no pensemos que el acné es como que una enfermedad... No subestimemos. No, es un... Es una enfermedad que hay que tratar. Quiero hacer una pregunta y he cuidado mucho la forma de hacerla. Espero que lo consideren, pero es algo que quiero saber. Así que dice que... Tú eres prudencia, Grifel. Ajá. ¿Qué hay de cierto con que la falta de sexo o el exceso de sexo provoca acné? No, no tiene relación. ¿De la actividad sexual? No, no tiene relación. Ni la masturbación. O sea, el acné te va a dar por cuestiones genéticas, hormonales y una bacteria. Obviamente, se puede coincidir las alteraciones hormonales porque en la adolescencia la testosterona está hasta arriba. Obviamente, el líbido, o sea, el deseo sexual está más elevado, pero es una coincidencia. Si tiene o no acné, no tiene nada que ver. Es como cuando me dicen, ay, es que la dieta, si como no sé qué, me va a salir granitos. Bueno, ahí ves a las personas que comen galletas, chocolates y tienen una piel de porcelana. O sea, tiene mucha... O sea, tampoco tiene que ver que te excedas en granos o semillas o aguacate. O sea, en grasas buenas. Mira, hay ocasiones en que sí se puede llegar a relacionar con lácteos de baja calidad, pero no es algo como que rutinario que les demos. Esta es la dieta para que no tengas acné porque no sucede en todos. Ok. Hay pacientes que sí llegan a tener como que resistencia a los tratamientos convencionales, entonces sí hay que manejarles como que ciertos cambios en su dieta, pero no lo hacemos de manera rutinaria. Lácteos de mala calidad, hablo de los que están en las pizzas, en los... todo en la comida rápida. Ajá. ¿Cuáles son los factores reales? No, a ver, si mi mamá tuvo un chorro de acné y mi papá tiene un chorro de cicatrices, pues lo que quiero es evitarlo. Ah, bueno, pues entonces lleven a su hijo entre los 10, 12 años con... o en cuanto empiece con las lesiones para prevenir. Ok. Oye, es que no quiero que le den pastillas. No vamos a empezar con pastillas si no las necesita. Tenemos que utilizar... En la clínica hacemos exfoliaciones, o sea, limpieza, exfoliación, hidratación, el tratamiento se llama Deep Cleaning por darte una idea, láser colorante pulsado para las lesiones muy inflamadas y que se baje lo rojo, utilizamos peelings, utilizamos, digamos, toda la tecnología a favor de disminuir el riesgo de secuelas porque el acné se va a quitar. El acné, tú te olvidas, Ale, sale acné y se le va a quitar a los 20, 24 años si tú quieres. ¿Ya te echaste 10? Sí. Pues sí, pero digamos que se quita, ok, no tengo tratamiento pero se va a quitar pero lo que tenemos que evitar son las secuelas que son las manchas, las cicatrices y pues todo el trauma que se puede generar, todo el bullying que le puede generar a los pacientes que cursan con esta enfermedad. De verdad que, como decía el doctor, no subestimemos el acné, vayamos directamente con el especialista indicado. Yo soy muy feliz porque después de todo ese trauma que les dije que pasé, no puedo creer que, ah, bueno, que no estuve sin maquillaje tanto tiempo, ahora lo que más deseo es verme sin maquillaje, de verdad que qué bonito es ver así la piel lisita y los poros cerraditos y todo muy limpiecito porque hay nuestros, tenemos nuestros estándares, ¿no? decimos, las japonesas, las coreanas, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, doctor? A ver, para empezar, si tienen una muy buena genética, entre más rubio el paciente, más frecuente es el acné y en los hombres es todavía más agresivo, pero lo más importante es prevenirlo, entonces utilizar los tratamientos a tiempo para disminuir estos riesgos y los tratamientos, pues ir con el especialista porque ahora todo mundo ya consulta al doctor Google y ya sabe cómo quitar el acné y cómo hacer y deshacer. eso no pasa, doctor, ¿cómo cree? Yo nunca lo hago. Porque antes era la vecina, ¿no? La que sabía mucho. La abuelita. Ahora ya nada más la computadora le saca así, ah, no, es que me dijeron que haga cuando realmente hay que hacer un diagnóstico diferencial, Ingrid, porque no todos los granitos que salen en la cara es acné. Totalmente de acuerdo. O sea, está la rosácea, están otro tipo de enfermedades que no requieren más que, por ejemplo, metronidazol en lugar de clindamicina. O sea, si hay algunos cambios en los tratamientos y obviamente en la evolución y en los factores causales porque en la rosácea lo que te lo da más es el sol, el calor, el alcohol y bueno, el paciente dice, es que tengo acné desde siempre. Le digo, no, lo que tú tienes es otra enfermedad y se trata de esta manera. Pero él ya hizo todos los tratamientos para el acné y llega por irritación. Entonces, ojo, no actúen en consecuencia. Ya nos tenemos que ir, pero nada más tengo una última pregunta. Si es una bacteria, en ese caso, ¿cada cuánto tendríamos que limpiar nuestras brochas y esponjas y eso del maquillaje? Mira, Ingrid, la bacteria todo el mundo la tenemos y no es de que algo que se contagie, de que, ay, bueno, él tenía acné, no lo puedo saludar. Pero de mí a mí. Tampoco. Ah, ¿no? No, porque es de que, ay, me pellizqué un granito y se me corrió aquí y se me va a contagiar. No, eso no existe. Nada de pasta de dientes, nada de, no, 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 nada de lo que están pensando. Ay, yo sé eso. escríbanos, que nos escriban a nuestras redes y que nos den todas sus dudas. Sí, 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 arroba Rodrigo Derma o en arroba Piel Clinic, tanto en Facebook, en Instagram, escríbanos en este momento, mándenos sus fotos y digan, oiga, doctor, ¿cómo me ve? Si es severo o no en arroba Piel Clinic o arroba Rodrigo Derma y les vamos a resolver su problema. Perfecto. Muy bien, doctor, de verdad que ese es el mejor camino que tenemos que tomar, ir con el especialista, insisto, porque de repente se nos hace tan fácil la tronadera de granos y créanme que es lo peor que pueden hacer, así es que por favor, vaya con el doctor. Muchas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez por haber estado con nosotros, lo esperamos próximamente porque esta plática estuvo muy sabrosa. Sí, oye, ya me enteré de todos los acnes que ha habido por aquí, pero yo no veo nada, yo no veo nada de secuelas, así es que hicieron lo correcto. muy bien. Más o menos. Ah, bueno, entonces veo que se maquilla el movimiento. Bueno, no, no, no. Una ayudadita nunca le cae mal a nadie. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pero regresamos ya.